Cuando estás a punto de experimentar un cambio significativo en tu vida, el universo puede ponerte a prueba, de formas que a menudo parecen desafiantes y desconcertantes. Estas pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y alinearte más profundamente con tus deseos. Imagina por un momento, que estás al borde de un gran cambio en tu vida. Has decidido dejar atrás viejas creencias y patrones, y ahora estás listo para manifestar tus sueños más profundos. Sin embargo, en lugar de encontrar un camino claro y fácil, te enfrentas a caos y desafíos. Todo parece desmoronarse a tu alrededor, y empiezas a dudar si realmente estás en el camino correcto. Este caos inicial no es más que una prueba del universo, un reto diseñado para ver si estás verdaderamente preparado para sostener la nueva realidad que has pedido. ¿Tienes la determinación y la fe necesarias para superar estos obstáculos? Desafíos inesperados. Antes de ver los frutos de tus deseos, puedes enfrentar obstáculos y problemas que parecen contradecir tus metas. Estos desafíos son una forma de evaluar tu determinación y capacidad para mantenerte enfocado en tus intenciones. Resistencia interna. Cuando decides cambiar, es posible que te enfrentes a una resistencia interna. Tu mente y cuerpo pueden aferrarse a lo conocido y cómodo, incluso si eso significa permanecer estancado. Las pruebas ayudan a desmantelar estas viejas estructuras. Pruebas de fe y compromiso. El universo te somete a situaciones que ponen a prueba tu fe y compromiso. Es como si te estuviera preguntando. ¿Realmente deseas este cambio? ¿Estás dispuesto a comprometerte completamente con él? Transformación interna. La manifestación no solo se trata de pedir, sino de transformarse desde adentro. Las pruebas te ayudan a ajustar tu vibración, cambiar tus viejas reacciones y crecer en alineación con tus verdaderos deseos. Oportunidades para crecer. Cada desafío es una oportunidad para crecer y reafirmar tu intención. A medida que enfrentas y superas estos obstáculos, te vuelves más fuerte y más consciente de tu verdadero poder. Preparación para la abundancia. Las pruebas te preparan para recibir y sostener la abundancia que has solicitado. Al superar estos retos, te alineas más profundamente con la realidad que deseas manifestar. Estás a punto de demostrar que puedes mantener tu intención firme, a pesar de las dificultades. En este video, desentrañaremos el misterio de por qué el universo nos pone a prueba de esta manera. Exploraremos cómo estos desafíos no son castigos, sino oportunidades para crecer y prepararnos para recibir aquello que hemos manifestado. Si alguna vez te has sentido abrumado por el caos antes de un gran cambio, este video es para ti. Prepárate para descubrir cómo el universo conspira a tu favor, incluso en los momentos más difíciles. Este concepto, respaldado por autores contemporáneos, nos brinda una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrentamos antes de experimentar un cambio significativo en nuestras vidas. Imagina que tu vida es como un río que fluye serenamente. Tus pensamientos y creencias son las aguas que moldean su cauce, guiándolo a través de paisajes de experiencias y emociones. Nuestras creencias y pensamientos son los arquitectos de nuestra realidad. Cuando tomamos la valiente decisión de cambiar, estamos desafiando el estado actual de nuestra mente y cuerpo. Esta decisión, aunque poderosa, puede generar una resistencia interna, ya que nuestro ser tiende a aferrarse a lo conocido y cómodo, incluso si eso significa permanecer estancado. Al intentar romper con viejos patrones y creencias limitantes, emprendemos un viaje hacia lo desconocido, y este viaje no siempre es sencillo. La mente, acostumbrada a su zona de confort, puede desencadenar una serie de emociones negativas como el miedo, la duda y la frustración. Estas emociones no son más que señales de que estamos en el camino correcto, de que estamos rompiendo las cadenas, que nos mantienen anclados en nuestra antigua realidad. Por otro lado, Aster Hacks, a través de las enseñanzas de Abraham Hex, nos ofrece una perspectiva vibracional del cambio. Ella sostiene que el universo responde a nuestras vibraciones, que son una combinación de nuestros pensamientos, emociones y creencias. Cuando emitimos una vibración alineada con nuestros deseos, comenzamos a atraer esas experiencias a nuestra vida. Este proceso es mágico, pero también puede ser desafiante. El universo nos pone a prueba para asegurarse de que estamos verdaderamente preparados para recibir lo que hemos pedido. Estas pruebas pueden manifestarse como obstáculos externos, situaciones que parecen contradecir nuestros deseos, o periodos de espera que ponen a prueba nuestra paciencia. Sin embargo, cada desafío, cada obstáculo, es en realidad una oportunidad para ajustar nuestra vibración, para fortalecer nuestra fe y determinación. Es en estos momentos de prueba donde nuestro verdadero poder se revela. Al enfrentar y superar estos desafíos, demostramos al universo que estamos listos para el cambio, y nos convertimos en co-creadores de nuestra realidad, alineando nuestras vibraciones con el destino que hemos elegido. Estas pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y demostrar nuestra verdadera intención y compromiso con el cambio. Cuando decidimos embarcarnos, en el viaje de la manifestación y el cambio personal, el universo nos somete a una serie de pruebas, para asegurarse de que estamos realmente preparados para recibir lo que hemos pedido. Aunque al principio este proceso pueda parecer caótico y desalentador, es una parte crucial del camino hacia nuestros sueños. Imagina que has decidido cambiar tu vida, dejar atrás viejas creencias y patrones que ya no te sirven, y abrazar una nueva realidad llena de posibilidades. En ese momento, el universo comienza a mover sus engranajes, para alinearse con tus intenciones. Pero antes de que puedas ver los frutos de tus deseos, es probable que enfrentes una serie de desafíos y obstáculos. Este es el caos inicial que precede al cambio. Este caos puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez de repente experimentas problemas financieros inesperados, dificultades en tus relaciones personales, o incluso conflictos en tu entorno laboral. Todo parece estar en tu contra, y comienzas a dudar de tu capacidad para manifestar tus sueños. Es como si el universo te estuviera poniendo a prueba, preguntándote, ¿realmente deseas este cambio? ¿Estás preparado para sostenerlo sin importar las dificultades? Imagina que has decidido transformar tu situación económica, estás listo para atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Has comenzado a visualizar tu éxito financiero, has establecido metas claras, y estás trabajando con determinación hacia ellas. Sin embargo, en lugar de ver resultados inmediatos, empiezan a surgir desafíos inesperados. Primero, tu automóvil, que necesitas para ir al trabajo, sufre una avería importante que requiere una reparación costosa. Esto te deja con una factura inesperada, que no habías previsto, poniendo a prueba tu capacidad para manejar gastos imprevistos sin perder la calma. Luego, en tu trabajo surge un conflicto con un compañero, que empieza a cuestionar tu desempeño. Sientes que te están observando más de cerca, y que cualquier error podría costarte una promoción o incluso tu puesto actual. Este desafío adicional parece contradecir tu objetivo de estabilidad y crecimiento económico. A medida que avanzas, un cliente importante en tu negocio también se presenta con problemas que podrían afectar tu éxito. Decide retirarse en el último momento, dejándote con una pérdida significativa de ingresos. Te preguntas si vale la pena seguir luchando por tus sueños, cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. Incluso en tu vida personal, notas que tus relaciones se tensan. Tus amigos y familiares, que normalmente te apoyan, comienzan a mostrar escepticismo sobre tus nuevas metas financieras. Sus dudas y comentarios negativos te hacen cuestionar si realmente puedes lograr el cambio que deseas. Durante esta fase, es fácil sentirse abrumado y tentado a renunciar. Sin embargo, es crucial entender que estos desafíos no son castigos, sino pruebas diseñadas para fortalecer tu determinación y alinear tu vida con tus deseos. El universo te está pidiendo que demuestres tu compromiso y tu capacidad para mantener la fe, incluso cuando todo parece estar en caos. Este caos inicial sirve para desmantelar las viejas estructuras y creencias que ya no son útiles. Es un proceso de limpieza profunda, que te prepara para recibir lo nuevo. A medida que enfrentas y superas estos obstáculos, te vuelves más fuerte y más consciente de tu verdadero poder. Empiezas a entender que cada desafío es una oportunidad para crecer y reafirmar tu intención. El universo quiere asegurarse de que estás listo para sostener la manifestación de tus deseos a largo plazo. Si no puedes superar estas pruebas iniciales, es probable que no estés lo suficientemente preparado para manejar el cambio que has solicitado. Sin embargo, si puedes navegar a través del caos con confianza y perseverancia, demostrarás que estás verdaderamente listo para recibir y sostener la nueva realidad que has creado. Es en estos momentos de prueba donde ocurre la verdadera magia. Aprendes a confiar en el proceso y a mantener tu fe, incluso cuando todo parece desmoronarse. Este es el verdadero arte de la manifestación. La unión de una intención clara con la capacidad de sostener esa intención frente a cualquier adversidad. Cuando finalmente superas estas pruebas, el universo te recompensa abriendo la puerta a tus deseos más profundos. El caos inicial se disipa y te encuentras en un lugar de paz y alineación, listo para recibir y disfrutar la nueva realidad que has manifestado. En este momento, entiendes que cada prueba y cada desafío fueron partes esenciales del viaje hacia la manifestación de tus sueños. Esta es la esencia misma de la manifestación. No se trata solo de recibir exactamente lo que pedimos, sino de recibir aquello que está en perfecta alineación con quienes somos realmente. Considera tus deseos de prosperar financieramente. Puede que busques más dinero, una mejor posición laboral o una nueva oportunidad de negocio. Sin embargo, si continúas reaccionando con las mismas viejas frecuencias, el cambio puede seguir sin hacerse presente en tu vida. Esto se debe a que la manifestación no se trata solo de pedir, sino de transformarse desde adentro. El universo te presenta desafíos y oportunidades para que puedas moldear tu ser interior y alinearte verdaderamente con lo que deseas. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para ajustar tu vibración, cambiar tus viejas reacciones y crecer en alineación con tus verdaderos deseos. Es una invitación a profundizar en tu propia esencia y a convertirte en la versión de ti mismo que está preparada para recibir la abundancia que deseas. Por eso, la clave de la manifestación es transformar tu interior. Debes convertirte en la persona que ya vive en esa abundancia, que ya experimenta esa prosperidad. Solo entonces el universo podrá reflejar esa realidad en tu vida externa. Este proceso no es fácil, pero es profundamente transformador. El universo está trabajando contigo, ayudándote a crear una realidad que esté en perfecta armonía con tu verdadero ser. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que cada desafío y cada prueba es una oportunidad para alinearte más profundamente con tus deseos y para manifestar una vida que realmente resuene con quien eres. En resumen, en este viaje de transformación y manifestación, el universo nos prueba de maneras que a menudo parecen desconcertantes y desafiantes antes de concedernos nuestros deseos. Nos enfrenta a obstáculos y situaciones que ponen a prueba nuestra determinación y fe, como si el universo nos estuviera diciendo ¿Realmente deseas este cambio? ¿Estás dispuesto a comprometerte completamente con él? El universo nos presenta desafíos que parecen contradecir nuestros objetivos, poniendo a prueba nuestra capacidad, para mantenernos enfocados en nuestras intenciones. Más allá de las apariencias externas, cada prueba es una oportunidad para crecer, ajustar nuestra vibración y alinearnos más profundamente con lo que realmente queremos manifestar. Nos enseña a no desanimarnos ante los contratiempos, sino a verlos como pasos necesarios en nuestro camino hacia una nueva realidad. Cuando entendemos que estas pruebas son una parte integral del proceso de crecimiento y manifestación, podemos abrazarlas con gratitud y determinación. Nos fortalecen, nos preparan y nos permiten convertirnos en la persona a que está lista para recibir y sostener la abundancia que hemos solicitado. Así que, cuando te enfrentes a desafíos, aparentemente insuperables, recuerda que el universo no está en tu contra. Está trabajando contigo. Está puliendo tu camino, esculpiendo tu destino, y preparándote para vivir la vida que realmente deseas. Confía en el proceso, mantén la fe y sigue adelante con valentía. Cada prueba superada te acerca más a la realización de tus sueños. Cuando finalmente llegue el momento de la manifestación, sabrás que has pasado la prueba con honores, listo para recibir y disfrutar plenamente la nueva realidad que has creado. Si este video te inspiró, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenidos similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!